Entonces vamos a buscar el mercado y aquí estamos Oh, miren Oh, esta Kenji me lo llevo Esta Tomás Kenji Y esta Henry Me lo llevo Después acá Esta Jane Bruno y otra Kenji Pero solo me interesa Kenji Y Henry Están super guapos Vamos a apacarlos Ya, no hay que después de encontrar Vamos a apacarlos Y a la Disney Chao